Pará, 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 que le estoy sacando punta No, pará, le estoy sacando punta al lápiz, gente, ¿por qué Vélez? Aquí, se lo anoto, se lo anoto Vélez, puntero del campeonato A cinco puntos de distancia del segundo Vélez, uno, Cala, cero Acaba de ganar el Fortín en Bajo Flores Boedo, Almagro, en cualquier tipo de barrio que exista Vélez le acaba de ganar al Ciclón 1 a 0 ¡Qué partido! Y Vélez es más puntero que nunca Sí, como acabo de mencionar Le sacamos por ahora al segundo, al máximo perseguidor Que son los Tucumanos, cinco puntitos Tranquilidad, tranquilidad, falta mucho Faltan trece fechas, lamentablemente faltan trece fechas Porque si faltasen cinco, estaría ya haciendo molinete Pero todavía soy cauto, falta mucho El gran candidato, ya saben quién es No lo voy a volver a mencionar porque ya lo dije en otros videos Que por suerte anda muy bien en el torneo Pero el otro candidato es otro que no es Vélez Por ahora, Vélez anda muy bien, gana Y lo que hizo esta tarde en el estadio Pedro Videgane en la cancha de San Lorenzo de Almagro Fue muy bueno, un primer tiempo deluxe Así, deluxe Espectacular Sobre todo los primeros treinta minutos Vélez bajó un poquito el nivel Pero Vélez lo pasó por arriba A mí me encanta que cuando Véa me sienta al sillón O vaya a la cancha Y vea los primeros minutos Un equipo que se plante en la cancha De Vélez o en la que sea En este caso, la de Kasla Y Vélez se plantó Ya a los pocos segundos Se sabía que Vélez iba a buscar por el triunfo Un triunfo que quizás Uno como se dio en los partidos de ayer El punto no estaba tan mal tampoco Pero Vélez está convencido De que quiere salir campeón Está convencidísimo Y se lo cree que puede salir campeón Porque a veces no coincide Que uno puede estar pensando Que puede salir campeón Pero internamente dicen La verdad que no sé si estamos Bueno, Vélez está convencido Se la cree Está agrandado Juegan bien Bueno, todo le pasa a Vélez Que después hay cosas por mejorar Obviamente Más allá que uno diga Eh, somos el Bayern Munich O el Manchester City Hay cosas por mejorar Pero en un fútbol argentino Tan mediocre Tan chato Tan malo Lo que hace Vélez Es levantar el nivel El levar la vara constantemente Hoy Vélez es el mejor equipo Del fútbol argentino Hace dos meses Que viene siendo el mejor equipo Y eso no cabe ninguna duda Que esto significa Que Vélez va a salir campeón En diciembre no Porque justamente El torneo termina en diciembre Falta un montón Pero lo que hoy desplegó Vélez fue tremendo Eh, no dejó jugar a San Lorenzo O San Lorenzo No pudo dejar jugar a Vélez Porque acá Vélez Es el que se planta Es el que propone San Lorenzo hoy parecía Un equipo chico En varias situaciones del partido Y Vélez Con su grandeza Con su grandeza actual de equipo Porque hay veces que sos un equipo grande Pero los jugadores o el plantel Es un equipo chiquito Bueno, este Vélez cumple con todos esos requisitos Tiene una historia enorme Y estos jugadores La respetan y la valoran muy bien Hoy respetaron y valoraron muy bien La estrella dorada Se plantaron después de 10 años Que no ganamos en esa cancha No es tan fácil ganar en ese estadio A él le cuesta históricamente Pero fue y ganó Eh, un primer tiempo como decía Eh, extraordinario Con unas bajas Circunstanciales Yo creo que los buenos momentos de San Lorenzo Fueron ratitos de 5 Como mucho 10 minutos No más que eso En el que Vélez retrocedió mal En donde Vélez se desprotegió Pero cuando sucedió eso Apareció Marchiori Atajando muy bien O también apareció La suerte Porque hubo un travesaño En el segundo tiempo Eh, pero de todas maneras Vélez termina cerrando Por el partido Por lo caliente Lo fuerte Lo que significa Vélez este partido Se jugó de gran manera Me queda ese gustito amargo Porque estamos punteros Y porque estamos derrochando magia En este momento Me quedó ese gustito amargo De no meter un segundo gol Y de haber sufrido Por demás Cuando se podría haber liquidado Mucho antes Y si se me da Para decir también Se podría haber goleado Porque si Vélez Pegaba en los momentos justos A San Lorenzo Lo matabas Iker Muñahín Se habrá enamorado de Vélez Este equipo que tiene A su lado ¿Por qué no viene acá? La puta madre Bueno Porque lo que demostró Vélez en campo de juego Fue muy bueno Un segundo tiempo En el que bajó el nivel Es normal que pase El equipo de Gustavo Quinteros Por lo general Pasa eso O hace eso Desgenera un gran fútbol En primer tiempo Y en segundo O lo hace para controlar O lo hace para liquidar el partido Bueno Hoy creo que Por momentos lo controló Por otros momentos no Y por momentos lo pudo liquidar Y en todos En cada 15 minutos Vélez Tuvo una para liquidar Una muy clara Muy cerquita Una de Thiago Fernández Que también Erra otro gol Abajo del arco Que me agarró un miedo Un pánico Porque dije Ahora se viene el gol De San Lorenzo Como la otra vez No Por suerte no pasó Y la última jugada La de Loli Piñeiro Que se agarró un gol increíble Loli Piñeiro Que no tiene suerte Lamentablemente Que no la puede invocar Vamos Que tome La vitamina Que tomó Brian Romero Que hoy Es Brian Romario El tipo que mete Todo lo que le tirés Al arco Le tirás Un tomate Y te lo Manda al ángulo Es tremendo Lo de Brian Romario También un gran centro De Elías Gómez Espectacular ¿No? Que después sale Reemplazado por Por Quirós Creo que estuvo bien En cambio Porque Elías Es un jugador Que se despliega Mucho Tiene más ataque Que defensa Y cuando se te venía San Lorenzo Puso Uno bien En el fondo Para que te pueda Suplir Esa ausencia En lo que respecta Al juego De Elías ¿No? Que es lo defensivo Pero Felices gente A disfrutar Disfrutemos De este gran momento Dejamos así Chiquitos De San Lorenzo De San Lorenzo En un mes y medio Le ganamos dos veces Así chiquitito Dejamos a Casla Me encanta Me encanta Ganarla a San Lorenzo Me va a encantar Ganarla a Racing A River Que se viene Ahora en pocas fechas Me encanta Me encanta Y hace mucho Que Vélez No ganaba En condición De visita Ante un equipo Fuerte Ante un equipo De los grandes Hace mucho Creo que el último Habrá sido River En 2019 Bueno De a poquito Toda esa mierda Que veníamos comiendo En los últimos años Está yendo Gracias a Gustavo Quinteros Que es el padre De esta criatura Que Muchos Lo han criticado Pero generó Que este Vélez Sea de lo mejor De los últimos Veinte años De Vélez Les digo eso Y a falta de trece fechas Para que se logre Una estrella Porque falta un montón Todavía Pero este Vélez Está muy cerca Muy cerca De eso Lo que fue El Vélez de Gareca O el Vélez Del 2009 O el Vélez Del 2011 Que desplegaba Un gran fútbol Falta Coronar Claro está Y faltan trece fechas Yo no tengo Ningún tipo De duda Que este Vélez Va a pelear El campeonato No tengo Ningún tipo De duda Porque hoy Hay una prueba De fuego Y los jugadores La La ganaron Muy bien ¿Sí? Aprobaron Muy bien Sacaron un diez Sobresaliente Por las circunstancias Una cancha llena Que todos miraban Que entre Iker Muñahín Que a Vélez Lo están Así están Viendo a Vélez Se lo quieren comer Crudo a Vélez Porque es el equipo Que hace Tres meses atrás Cuatro, cinco, seis meses atrás Peleaba el descenso Y decían Este Vélez Imposible Que pueda pelear El campeonato Y bueno Los estamos A todos A todos los medios Grande A la gente También Le estamos metiendo Esto Ahí está El lapicito En el upite Se lo estamos haciendo Doler A todos Porque nadie cree en Vélez Incluso nosotros Hincha de Vélez Ahora sí yo creo en Vélez Pero Si ustedes me preguntaban Hace Tres meses atrás O menos Antes de que se renueve La Copa América Yo decía Que este Vélez Y difícil Poder pelear Un campeonato largo Porque no tiene Mucho plantel Bueno Vélez tiene un plantel De quince jugadores Que hoy están para jugar Bien Y que puedan Reemplazar Y que puedan Suplir alguna ausencia Bueno Bueno No sé Pero despliega Tanto bueno Vélez Adentro del campo De juego Hay tanta eficacia Tanta Facilidades De juego En ataque Juegan de primera Con claridad No tienen miedo Juegan liberados El haber peleado El descenso Los liberó Totalmente El haber peleado El torneo pasado El haber perdido La final Y haber generado En cada uno De los futbolistas Del plantel En el cuerpo técnico Esa revancha Ese fuego En el interés En el corazón Generan esto Generan que Vélez Vaya Cada cancha Y les quiera comer Y les quiera comer La cabeza A los rivales Que después Obviamente Los partidos Son partidos Vélez quizás Sufre en algún momento Hoy lo sufrió En algunas circunstancias Pero este Vélez Está convencido Y vuelvo al inicio Del video Está convencido De que puede salir Campeón Y de a poquito Los hinchas También Creemos en ellos En este plantel De futbolistas Que La verdad Que los tengo que aplaudir Los tengo que aplaudir Porque están demostrando Un gran futuro Además de ganar Porque no es Además que Es difícil ganar Es ganar y jugar bien Y ser superior al rival Y le saca Una o dos cabezas A los rivales Y tener a Boca River Lejos Esperemos a ver Que pasa ahora Con Boca y Racing Y a Racing también Lejos Me da más tranquilidad Porque hoy Segundo es Tucumán Instituto Veremos talleres Mañana Si le ganas El traje en Arroyito Pero no hay un rival De los pesados Que te pueda comer La cabeza Por ahora Yo creo que si va a pasar Yo creo que Boca River Racing Alguno va a terminar De pelear O mismo talleres De los pesados Digo No es pesado En historia Pero si en actualidad Un equipo que compite siempre Creo que alguno Va a estar Para pelear a Vélez Pero bueno Habrá que esperar Vélez tendrá que ser Concentrado Se viene Estudiante de la Plata Linda revancha Linda revancha El próximo lunes Y luego se viene Independiente Por Copa Argentina Central en Arroyito Y hasta Sale bien El partido Con el estudiante Vélez gana Y Vélez Tiene que jugar Independiente Por Copa Argentina Con Central Puedo mechar Incluso Puedo Perder un par de puntos Que no pasa nada Hasta esa brecha De diferencia Sacó Vélez Pero Vélez Tiene que seguir Ganar Ganar No puede parar Hay que seguir Por la senda victoriosa Porque cuando Ganás Las victorias Llaman a victorias Y cuando perdés Así Igual Las derrotas Llaman derrotas Bueno Hay que aprovechar Este gran momento Y disfrutemos Hinchas de Vélez Disfrutemos Este grandísimo Momento No dije O no No aclaré El gran partido De Piscini Fue la gran figura Del encuentro Más allá Que Romero Se lleve Las luces Porque metió El gol Marcó La única Anotación Del encuentro Pero Piscini Jugó un gran Partido Partidazo Y también Otros jugadores Bowsotto me gustó Ordoño lo mismo La dupla central También estuvo Bastante firme Más allá De la última De Valentín Gómez Que lo empuja Mientras me llora Mi gata Aguanda Empuja Al delantero De San Lorenzo A ver En otro contexto Ese penalti Lo cobraban Lo reconozco O al menos La miraban en el VAR Y en el VAR Estaba nada más Y nada menos Que Arasa Por eso Y Arasa fue Que cobró Esa jugada Contra Sarmiento De Junín En Junín Justamente Que le cobran Penal a Vélez En el último minuto Bueno Fue mucho menos Y la cobró Y ahora esta no cobra Entienden el contexto Entienden Por qué Vélez El año pasó Sufrió tanto Por pérdida del descenso Porque lo querían mandar a la vez Lo salió y traje Y ahora Cómo está todo mejor Con la dirigencia de Vélez Y la AFA Hay buena onda Buena relación No nos van a mandar al bombo Eso está clarísimo Está clarísimo Se pueden equivocar Ahora es ser Pero no te van a mandar al bombo Lo digo Y con la camiseta de Vélez La tengo que dar de vuelta Para mí no fue penal Pero te la pueden cobrar Tranquilamente En ese contexto En esa cancha Han cobrado penales Que no eran para nada Y te lo cobraron Entonces Son momentos Y creo que este momento Vélez Lo debe aprovechar En todas circunstancias Del campo de juego Y también Desde la origen Que hoy estamos Así Con la AFA No sé Si es bueno o malo Pero aprovechemos Porque el título Espero que llegue En algún momento Pero tranquilidad Paciencia Porque faltan Trece fechas Una eternidad Y hay otros equipos también Que van a pelear el campeonato Y se la van a hacer Un poquito más complicada A Vélez Porque tampoco Tenemos que estar confiados Sí con confianza Pero no confiados Gente Dejen acá su comentario Lo que quieran Yo les voy a dar Like Suscríbanse al canal Activen la campanita Y sin más que decirles El campeón del mundo El que tiene acá La estrellita dorada Se va a descansar Y a ver De vuelta El resumen De Vélez Uno Cala Cero Nos vemos gente Chao